En Estados Unidos se cumplen 15 años del atentado terrorista a las Torres Gemelas. Esta mañana se llevó a cabo una ceremonia de conmemoración en la Plaza Memorial del World Trade Center en la ciudad de Nueva York. Fueron más de 2.900 personas fallecidas, víctimas de este atentado. Esta conmemoración contó con la presencia del presidente Barack Obama y la presencia también de familiares de estas víctimas quienes dieron lectura de los nombres de los fallecidos. Escuchemos. Honramos el coraje de los que se animaron a salvar las vidas de los que no conocieron. Y renovamos el amor y la fe que nos une como una familia americana. No hay nada que no podamos sobrellevar juntos. Gracias al servicio extraordinario de las Fuerzas Especiales, quienes consiguieron terminar con la vida de Osama Bin Laden, hicimos justicia, prevenimos ataques, salvamos vidas, protegimos a este país que amamos.